Pablo. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? El sábado tengo una boda. En pleno enero. ¿Quién se casa en enero, me podéis decir? ¿Por qué? No sé ni qué ponerme. Venimos de Navidad, estamos todos trofoyos. O sea, ¿qué tipo de boda? ¿Y la boda por qué en enero? ¿Para ahorrar o qué? ¿Para ahorrar? No creo que en dinero. Yo creo que es porque se han puesto nerviosos porque yo creo que si lo hacen en verano ya se han divorciado. Claro, hay demasiadas opciones. Hay demasiado tiempo. Es que hay gente que hace un... No sé, pirata, ¿tú vas a bodas? Sí. ¿Tú te has casado hace poco, no? Sí, en enero. ¿En enero también? Hace un año, hace pocos días, es un año. ¿Por qué en enero? Va barato. ¿Cuántos te has casado? Sí, también en enero. Venga ya. Conmigo, los dos. Oye, pero ¿qué te pones...? Voy a preguntarle al público. Chicos, ¿qué os ponéis en enero en una boda? Ya sé que ahora el protocolo tampoco es muy de... En realidad, me encanta. Voy a preguntarle a las de Jatorra. ¿Qué me pongo? Un abrigo. En toda la vida el abrigo, ¿no? Ya, pero un vestido largo, un vestido... O sea, un mono, un... ¿Cómo llevas un abrigo un poquito más largo? Bueno, no llevo un abrigo, señora, llevo un vestido. ¡El vestido! Un vestido así y luego el abrigo. Luego el abrigo. Vale, pregúntale a las señoras para la noche de bodas, a ver qué se pone. Vale, noche de bodas. ¿Noche de bodas qué? En pelotas. ¿En pelotas? Eso ya... Eso ya... Eso ha cambiado. Yo creo que ahora, a noches de bodas, duermes con el vestido puesto de la coborza que llevas, ¿no? Porque, claro, luna de miel, a mí qué presión, ¿no? Como después de toda la boda y todo esto, todavía tienes que chingar. ¡Qué horror! ¡Uf! ¡Me muero! ¡Qué pereza, ¿no? ¡Qué pereza! Y quitarte el vestido. Ocho horas para quitarte el vestido, otro día roncando. ¡Que me la metas! ¿Cómo? ¿Qué es la luna de miel? No, como que hay que hacerlo, por huevo. Bueno, ¿qué, empezamos? Mejor, yo creo. Sí, cabecera. ¡Qué horror! No hay forma de bailar esa música, ¿eh? Uf, estoy reventada ya. No hay forma de bailarlo, esa canción. Bueno, y con esa versión te cuento. Llevo una faja y luego se me están cruzando los muslos y me roza. ¿Quieres que pasemos a una invitada? Venga. Sabes que el programa tiene como 30 invitados. Por eso hay que empezar ya, ¿no? Yo creo que no puedo empezar. La primera invitada creo que te va a gustar, ¿eh? A ver. Es como la proyección de lo que tú querrías ser, creo. ¿En serio? Es actriz. ¿Y Jennifer Aniston? Y también, ¿cómo que hace? Va por ahí. ¿Va por Jennifer Aniston? Sí, va por ahí. ¡Vamos! 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 ¡Catalana! ¡Visto mucho! ¡Visto mucho! ¡Hombre! ¡Silvia! ¿Pero cómo te atreves a venir? ¡Siéntate! ¡Ya venga! ¡Te vas! ¡Qué pena! ¡Me ponen este hueco! ¡Muy bien! También te digo que con Silvia no necesito chuleta, ¿eh? ¡Tira los papeles! ¿Imaginas que soy como una obsesa de ti? Y que sé todo, cada cosa que haces, en plan un miedo terrible. ¡Terror! ¡No miedo, terror! Pero te sigo mucho, ¿eh? ¡Sí! ¡Muchísimo! Pues yo no me he dado cuenta nunca y mira que me giro veces, ¿eh? ¡Me giro veces! ¡Estás muy guapa! ¡Me encantan los pendientes! Pues estoy, como has dicho tú, terrorfa. ¿Cómo has dicho? Después de la vuelta de Navidad... ¡Ah, sí! Trofoya. ¡Trofoya! 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 ¡Un poco trofoya! ¡Estoy harta de turrones! Mira que no soy muy de turrones, ¿eh? Eh... Silvia, de verdad, me hace mucha ilusión que estés. ¿Es verdad que eres un referente para mí? Que suena esto como a pelota. ¿Pero qué dices? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero porque eres mayor! ¡No! ¡No mayor que yo! Es que soy mayor que tú. Mayor que yo, por eso eres un referente, ¿no? Claro. Que al final te he visto toda la vida. Y me hace ilusión. ¿Con qué estás? ¡Buf! ¿Qué? Estoy con un montón de cosas. Ha empezado el 2023 un poco fuerte. Pero tú siempre estás con mil cosas. Eh... Sí, la verdad que sí. Llevo un rato que sí. Pero yo siempre me propongo, va, este año un poquito más... Un poquito más y nunca sé... ¿Tú sabes decir que no? No. ¿Y por qué es? Por las ganas de... Pues porque no fui a clase. Ahora me he apuntado a un curso. ¿Y qué? Aprende a decir que no. ¿En serio? Me he leído un libro y te está funcionando. Todavía no. Bueno, lo has dicho, no. Todavía no. Ya. Todavía no. No. Y ya con eso te vale para un año, ¿no? O sea, que el año empieza como muy atiborrado, pero también dices, hostia... Jo, pues soy mayor, soy ya una señora. No, que no eres mayor, yo no he dicho eso. Señora. Y yo digo, ay, que te doy. Pero sí, ya soy una señora. Entonces, estar currando a ese nivel, pienso, venga, no te quejes. Ya. Que hay muchas compañeras que... Sí. Te entiendo, pero también es decir, no te quejes que no tienes dinero porque en África hay niños que... Porque hay mucha gente, ya. Y al final también, con las comparaciones, al final cada uno vive su vida, es muy complicado. Pero es verdad, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Esto. ¿Esto? Estar en un sitio donde haya público en directo. ¡Uh! Esto. Mola. Está vivo. Puede ser televisión, puede ser tele, puede ser radio, puede ser teatro. Pero a mí lo que me da la vida es eso, el retorno, el retorno. Sí. No, no, aquí hay buen retorno, ¿eh? El pánico está porque tú puedes lanzar una mierda de chiste y no hay retorno y te hundes en la miseria. Yo creo que ha pasado ya, ¿eh? Desde que estamos aquí. Pero bueno, no pasa nada. Pero ves que me he ido a rescatar por el público en directo. ¡Uh! ¡Uh! Mira, Silvia, has hecho millones de cosas. Pero a mí la niña de rec, te lo juro. O sea, era como... Me la ponía en bucle. Eso y Aida. Te lo digo en serio, esas dos cosas. Menudo monstruo, ¿eh? ¿Cómo creas que ese monstruo? Mira, estamos viendo fotos. Por favor. Es que... Yo creo que me corté el pelo un poquito para dejar de hacerla. Pero me dijeron, no, te vamos a poner peluca. Y ahí he seguido dándole a la niña. Es que ese personaje no quiere que muera nunca. Y lo bueno es que cuando la hago, me meto en un lugar que me veo y no me reconozco. Digo, yo he vivido eso, yo he hecho eso, yo... O sea, me transformo, se me lleva. Es como un monstruo que se apodera de mí y soy capaz de cualquier cosa. Que también me pasa en la vida real, ¿eh? Me vengo arriba, me vengo arriba y más si he bebido y soy capaz de cualquier cosa. Pero la niña... ¿Cómo lo creaste? Pues fue un poco fruto de la improvisación. Estábamos haciendo... Tocarte el chumino era fruto de la improvisación, ¿o qué? Mira, yo venía de ver Shrek. Sí. El año. Bueno, Shrek, el monstruo verde. El año que se estrenó la primera. Y venía como muy afectada, me había flipado esa película. Y ese lunes había que hacer un personaje de ficción, o sea, anónimo, en Homozapping. Te hablo de Homozapping. ¡Qué bueno! En la época de los dinosaurios. Bueno, tampoco. Un poquito, ¿eh? A ver, si le preguntas a nuestro público que tiene nueve años... ¿Quién conoce Homozapping? Pero luego, por otro lado, sabemos que es Homozapping. Mira ahí unos cuantos... Sí, sí. Pero ya pocos. Sí. Y entonces, José, que es corbacho, que era maravilloso dirigiendo, decía, venga, hoy hay que hacer anónimos, ¿quién los quiere hacer? Y yo digo, por favor, yo quiero hacer una fea ya. Porque estoy tan buena que estoy harta de los huevos, ¿no? Estoy harta de hacer cayetanas, estoy harta de hacer guapas. Sí. Vamos a hacer una fea. Y me salió la niña, pues digo, venga, me voy a manchar los dientes, me voy a poner bigote, estoy harta de depilarme. Era como una revelación. Tu alter ego, realmente, ¿no? Lo que quería ser. Una revelación, de decir, estoy hasta el coño de lo que implica ser mujer. Voy a hacer la antimujer, el antifeminismo. Y salió la niña de Israel, pero sin demasiadas pretensiones, ¿eh? Y ese día en el plató se produjo la magia, porque eso pasa o no pasa. Y ese día se produjo. Empezó a improvisar, era una niña que iba a buscar a su padre, y de repente, José me iba haciendo, sigue, sigue. Los cámaras iban yendo, los de sonido iban desapareciendo, José iba haciendo desaparecer, porque la gente se meaba. Claro. Y ahí apareció la niña. Qué barbaridad. Entonces, no paramos de hacerla. A mí, he escuchado, igual es un caotilleo que no es real, pero que Andreu Buenafuente se enamoró de ti siendo la niña de Israel, que eso también es muy gracioso. Hay que tener un papo muy grande, ¿eh? ¿Te parece? Mola, ¿no? Ahora, a veces, cuando le ves a Andreu en casa, también te pones un poco de bigote, a ver si... Ya no, porque con tantos años ya te lo dejas, ya no te depilas. Total. Pirata lleva un año casado. Que no te pase nada cuando lleves 16. No tengo ni bigote, fíjate. Estoy depilado. Quedamos de aquí unos años, ¿vale? Vale, y nos vemos. Y ya me cuentas. La dejadez aparece con la cotidianidad, el tiempo... En mi caso, la dejadez venía ya de antes. Ya venía de antes. Estoy mejorando ahora. ¿Te conoció? Mejor para ella. Mejor para el sol. No, peor, no para el sol. Es verdad que luego hay dejadez, pero mola porque al final lo de la niña de Israel es un ejemplo de que cuando eres auténtica, todo te da igual, te diviertes con tu trabajo, pues se enamoran de ti. Te ven y te dicen, esta chica a peor no puede ir. Claro. No, a peor no puede ir. Ese monstruo, a peor no puede ir. Entonces todo va a mejorar, ¿no? A la misma que te pone rimel y ya está. ¡Guau! Lleva rimel. Un poquito de rimel y un poquito de cera. Oye, ¿y cómo cambias? Qué guay. Y me molaría, Silvia, que tú me des algún consejo para este programa porque este es el segundo, acaba de arrancar. Es la primera vez que presento, así como un late night. Ya. Y tú llevas años en late nights. Bueno, yo de hecho, sin ganas de ofenderte, pero yo llevo haciendo este programa un montón de años. ¿Qué estás haciendo tú? O sea, haces lo mismo que yo. En Cataluña. ¿Ah, sí? Claro. ¿En TV3? Pero no te lo habían dicho. No. Se llama Laquelarre. Venga, ya. No. Pero nadie te contó que lo que ibas a hacer es una réplica de lo que yo estoy... Yo lo estoy pesando en Cataluña con este programa. Me estás tomando el pelo. Bueno, pero no me digas que sabes tantas cosas de mí y esto no lo sabías. Yo sé que estás haciendo algo de televisión española de Cataluña, ¿no? No, no, no. ¿Qué? Esta niña no lo sabe. ¿Quieres ver la cabecera? Vamos a verla. ¿Tenéis la cabecera para poder echarle y que aprendas un poquito, mira Valeria? Ya verás. Lo hago un poquito mejor, pero porque llevo más rato que tú. Me has robado mi programa. ¿Cómo te quedó? ¡Qué maravilla! ¡Mora, eh! ¿Cómo sería en catalán? Yo te digo en serio, Silvia, que no entiendo el catalán. Y mira que estoy todo el día con catalanes. Pero es que me parece complicadísimo el idioma. Pues yo no te cuento el euskera. Total, pero es que me suena más fácil el euskera que el catalán. ¿Pero qué dices? ¿El catalán solo acortando las palabras? ¿En plan? Sí. Pues, por ejemplo... Eh... Hostia, ahora no me viene ningún ejemplo. ¡Pirata, tú sabes hablar catalán, ¿no? ¿Tú sabes, pirata? No, he oído mucho. Trabajando con... Claro. ¿Pero sabes decir nada en catalán? Escolti. Escolti. Mutifarra. ¿Qué es eso? Eh... Los calzots. Ay, qué buenos. Pero yo tengo una amiga en Madrid que siempre dice... El catalán es como más cortico, más... Más seco. Más... Feel the put. Me han dicho mucho, pero no sé qué es. ¿Qué? Feel the put, pero no sé qué es. ¿Le put? Feel the put. Ah, feel the put. Feel the put es en italiano. Es feel the put. Claro. Ah, pues por eso. Eso también. Pero no me jodas que la euskera es más fácil que el catalán. No, pero ya... Como que lo has escuchado desde que has nacido, ¿no? Pero yo cada vez... Yo he llegado aquí y he dicho... Ah, vale. El euskera se habla así. Tz. 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 Viejas, tz. Tz. Y es que ricasco. Es que ricasco es que ricasco no tiene nada. Pero luego los nombres... ¿Cómo llamas? Tz. Sí, irà, sí. Tz. 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 Muy mucho. Mucho, mucho. Me han dicho, apa. ¿Y tú qué has dicho? Y yo qué he hecho porque en catalán, apa es ¿cómo te pasa? Sí, y salgo de Camerín y me dicen, apa, y yo, si no he hecho nada todavía. Apa, es que ricasco. Mucha R, mucha... Sí. Sí, muchísimo. Se parece mucho al finés. En realidad lo haces bien. Se parece mucho al finés, al idioma de Finlandia. ¿Sí? Estuvimos tocando en Finlandia hace unos años y se quedaron con el rollo, hostia, ¿hablar esto que habláis? Dijimos que era el idioma del País Vasco y tal. Y hablando ellos, pues fonéticamente también usan mucha K, mucho K, K, K. Es verdad, yo viví en Finlandia. ¿Ves? ¿Sí? Yo viví en Finlandia. ¿Te metiste en algún baño turco? No cabía, salió... De hecho era una guñera y luego fue un jacuzzi. Tuvo que salir el turco, ¿no? Se salía el hielo, se salía el hielo. No, no, yo viví seis meses en un pueblo, en Finlandia. ¿Y volviste rubia después de Finlandia? No, no, lo de rubia es mentira todo. Por eso te digo, si te volviste rubia en Finlandia. No, en Finlandia lo que me volví es... Alcohólica, porque allí beben mucho. Mucho. O sea, nunca, porque yo estoy acostumbrada aquí en jayas, en fiestas, de hacer pis entre contenedores, ¿no? Y las conversaciones con amigas siempre son entre contenedores. Y allí era en el hielo directamente. O sea, allí derretíamos el hielo. Y era como un espectáculo, como una aurora boreal. Claro, con el pipi. Claro. Me molaría como un personaje, como la niña del Bec, pero como la nesca del Bachoqui, como meando entre contenedores, ¿no? Oye, pues ya lo tienes. Vale, Pablo, ven, que desaparece Silvia. Con un... ¿Cómo se llama eso que bebéis aquí, pequeñito? Sí, un zurito, un zurito, un zurito, un chachi. ¿Yo hago de contenedor o qué? ¿Eh? ¿Yo hago de contenedor? Tú siéntate y relájate, porque yo no me voy a ir a ningún lado para el rato que vengo contigo, Valeria. ¿Cómo me voy a ir a hacer un personaje? No me hagas trabajar, tía. Vale, 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 vale. Tú quédate aquí un rato. Pues que le haga Pablo. ¿Qué es la nesca del Bachoqui? A ver, es como la niña del Rey. Vale. La que hace Silvia... Es que yo no he visto lo de la niña del Rey. ¿No lo has visto? ¿Cómo? Silvia, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Venga, va. Porque, ¿por qué es un...? ¿Por qué...? ¿Qué tiene que ver con el Rey? Bueno, vale, de acuerdo. Si no has visto la niña... Joder, nervios, Valeria. Parece que este es mi primer día. ¿A ti te huele a hacer sudor? Bueno, vale, de acuerdo. Era así la niña, ¿eh? Sí. ¿Pero qué tiene que ver con el Rey? ¿Qué tiene que ver con el Rey? Claro, la peli era monstruosa. No, es que la niña se inventó que buscaba cromos de Rey. No tiene nada que ver con la película, pero yo... ...la niña rayada y lo metí ahí. Pero daba igual de asco. Daba igual de asco. Daba bastante asco. Bueno, a Pablo no le ha importado que hagas así, así, ¿eh? Sí, me da bastante mal rollo eso. No, sí, que te hagan así. ¿A ti te huele así al sudor, de verdad? Impresión. Mira, qué impresión. Hay otro invitado más, ¿eh? ¿Hay otro invitado? Sí. ¿Pero no estoy yo sola? No. ¿Me has traído con más gente? Van viniendo invitados que yo no sé quiénes son y entonces, pues, vamos juntándolos o no. Eso decide Pable. Pero creo que te... Ahora como que sea asturiana, ¿no? Que me da por el Bable. Un poco catalana también, Pablo. Otro personaje más nuevo. Venga. ¿Y quién viene? Es colega tuyo. ¿Cómo? Sí. Te hemos traído un colega. ¿Ah, sí? No, me lo haría Andreu, ¿eh? No, me lo haría Andreu, no. Berto. Que entonces la niña con quien está en casa. Es verdad, es verdad, es verdad. Berto, sí, claro. Berto. ¿Quieres intentar adivinar de verdad? Es que... ¿Cuántos amigos tienes? ¿De una pista? ¿De una pista? Es que igual tiene muchísimos amigos. Puede estar aquí dos horas y media. Vale. No tengo tantos, ¿eh? Tiene barba. Es artistilla. ¿Artistilla? Es artistilla, sí. ¿Kike Peinado? ¿Kike Peinado es tu amigo? ¿Qué va? ¿Qué va? Cuesta pausa para Miquel Urmeneta. ¡Muñe! 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 Primera, Silvia, ¿eh? Ya me está quitando el programa. Oye, pero qué bien miento, ¿no? ¿Ha colado? ¿Qué nos ha visto? ¿Qué venía, Miquel? Tremendo. Es que me lo he encontrado en el camerino. Escucha, ¿pero de qué os conocéis? Bueno, mejor no contamos, pero de hace muchos años. Y punto. Y punto. Luego, sí, no, no, hemos tenido algunos viajes juntos con Pablo. Me han visitado en Nueva York, hemos estado en Washington, en Barcelona, en Madrid, en Pamplona, en mil hijos. ¡Soy súper amigos! Somos... ¿Vosotros no? Yo considero una... Sí, una medio colega. En los últimos años nos hemos visto muy poco. Es verdad. La verdad, pero hemos tenido una época de bastante roce y bastante... Y bastante vergüenza. ...salir. Bastante salir por la noche. Lo íbamos a ver a Nueva York, él estaba viviendo allí, se pegó unos buenos años. Me dicen que tenemos las fotos, ¿vamos a verlas? Ah, bueno, pero... Alguiñano, Andreu, y tú y los demás no conozco. Oye, pero Alguiñano me ha vestido como de butanero, ¿no? Sí, sí, sí. Les conocieron los obreros a... ¿Esto es en Nueva York? En Nueva York. Eso es cuando te mudaste, ¿no? Eso es la mudanza, el cambio de la mudanza. Y siempre me llevo a Alguiñano y a... Siempre. Como muebles. De pagar fantas, ¿no? De que te ayuden a levantarle. Más o menos, sí, sí, sí. O sea, que ya... Y estabais ahí, Andreu, Arguiñano y tú. Ahí coincidimos por casualidad. Y yo creo que un año o dos años después apareció Silvia. Apareció Silvia y que, claro, que Silvia yo creo que el sentido ridículo lo dejó en el cordón umbilical. No existe, no existe. Y es verdad que nos puso colorados a Andreu y a mí en más de una ocasión. Si quieres, cuento un par de... Por favor. Sí, cuenta, porque yo lo que no tengo es memoria. Y por ejemplo, fuimos a Harlem. Les llevé a ver distintas historias. ¿A Harlem, Harlem o Spanish Harlem? No, Harlem, Harlem. En la zona de Simar Chunguía. Vale. Buscando una iglesia de las que dan mal rollo de estar de misa gospel, pero que no es la turística de turno. No sé si te acordarás. Me da viniendo algo, pero... Bueno, en definitiva, entramos y, bueno, se crea ahí un clima tremendo de... ¡Aleluya! ¡No se cae! Y todos que le dan los patatuses estos y tal. Y entonces ella entró a eso. Y de repente, en mitad de la misa, pues con Andreu y conmigo al lado, empieza... ¡Aleluya! 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 No hacías lo que vieres, exacto. Pues eso, pues hacía eso. Pues me mimeticé. Pero luego hay sitios que no hacías lo que vieres. Por ejemplo... Recuerdo otra vez, justo coincidiendo con aquello que fue el chiquilicuatre a Eurovisión, con Chiqui Chiqui. Sí. Pues ella, con otras dos colegas, salían de grupo de baile y aprendió a caerse y a tirarse y a revolcarse por los suelos. Y quedamos con unos amigos en un hotelazo, en el hall de un hotel, y entrando... Llegó como James Bond, ¿no? Llegamos como James Bondes y se mete una hostia. Pero una hostia que, de repente, que allí, si tienes alguna movida, pues siempre, bueno, hay un rollo de que te puedan denunciar, que si el suelo está mojado, que no sé qué, y estás pues dando alaridos, que la pierna, que no sé qué... ¿Pero cómo que el suelo está mojado y que te pueden decir algo? Estoy perdidísima. Juntonic gratis. ¿Todo, eh? ¿Todo para bebida? ¿De qué quiere usted que...? No, 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 sentadme aquí yo un gin tonic, por favor. Molaría que fuese para darle simplemente a la priva, ¿no? Pero que yo no sabía si era real o no. Pero sí iría a estar bien y, de repente, te guiña el ojo con el gin, ¿no? Me encanta. Pero eso es algo que funciona muy bien. Hombre, a ti, ¿por qué? Lo que pasa es que yo lo saqué de contexto y no pensé que la gente se iba a preocupar tanto. También me pasó eso en el ensayo general de Eurovisión. O sea, tú eras corista del ciclicuatre. Sí, sí, sí. Pero no sabías tantas cosas de mí. Ya, es que no sé, se me olvidan, ¿eh? Pues eso hay que ver porque se mete unas hostias con un nivel de... Bueno, que te diga mi traumatólogo que tengo la rodilla derecha, que es con la que suelo caer, destrozada. Le has dejado traumado a él. Destrozada. Destrozada por las caídas. Pero es que funciona muy bien. Para romper el hielo, para excusarte... Yo me acuerdo un día que llegaba a una reunión tarde, tenía una colega dentro de la reunión, porque era un proyecto que presentábamos importante, y me llama a escondidas y me dice, están supercabreados, ¿dónde coño estás? O sea, cáete al entrar porque esto no lo salva ni Dios. No, ya es como algo tuyo, una seña. Sí, sí, sí. Y entonces yo llegué tardísimo y hago, ¡ah, perdonadme, chicos! ¡Waka, taca, cunga! Claro, ya se olvidan que has llegado tarde y están preocupados por ti. Y tienes alguna técnica. Y digo, no, que es broma, se ríen, se relaja todo. Es como un buen porro en un buen momento. Qué barbaridad. Así mismo. Sí, 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 sí. ¿Y cómo te caes? O sea, para hacerlo yo también. O solo es tuyo. Ahora no puedes porque es verdad que tienes... Bueno, no quiero que te hagas nada, ¿eh? Pero para que se salve, no te hagas nada. Es como yo ahora entro de invitada a verte, ¿no? ¿Me pilláis aquí las cámaras? ¿O me pilláis mal? ¿Me pilláis mal? Venga, vamos a dar un aplauso a Silvia Abril. Sí, 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 sí. Fallitoni. Fallitoni, claro, claro. Qué listo eres, pirata. ¿Y tú, Silvia, tienes alguna anécdota de Miquel? De Miquel tengo un montón. ¿Así alguna que puedas contar? Él dice que yo me dejé el sentido del ridículo en el cordón umbilical. Pero es que él ni salió del útero, el sentido del ridículo. Miquel es el rey del gamberrismo. O sea, no hay nada mejor que salir de farra. Tú puedes salir con unos planes y con este hombre acabar en la luna. Eso me flipa, ir con gente así. Pues él es así. Primero, lo conocen en todos lados. En todos lados cae bien. Te estoy hablando de Nueva York, una ciudad que, bueno, sí, se la hizo suya porque llevaba ya rato allí, pero te llevaba a los mejores sitios, en todos lados le conocían, en todos lados caías bien, había cola, no dejaban entrar a nadie. No físicamente, ya me entiendes. Pero es el mejor de verdad. Y esto lo digo de verdad. Relaciones públicas. El mejor anfitrión que te puedas echar al cargo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Nueva York? Pues 14 años. Es que es una barbaridad. Pero su generosidad rayaba el colmo. O sea, él vivía en Nueva York y tenía un piso en la misma planta donde vivía él solo para cuando venían colegas. O sea, si puedes ser mejor anfitrión y mejor colega. Eso es para que no molestaseis. Claro, claro. Para que os fueseis en algún momento. Cuando mollábamos. Para no darte envidia. Claro, no, no. Para el ruido, no para otra cosa. No me podía concentrar. ¿Qué estabas haciendo en Nueva York, Miquel? Pues nada, era una ciudad... Bueno, podía trabajar desde allí online. Tus diseños, a tu rollo, tu creatividad. Y sobre todo que era una ciudad que daba muchísimo de todo. Imaginación, cómo funcionan las cosas, el ritmo de la gente. Toda la gente va allí a dejar lo mejor de sí. Y aprendí muchísimo. Y mucho de lo que hice, bueno, lo que trasladaba a Euskal Herria, era todo influencias que iba a recibir en Nueva York. ¿Ibas a algún sitio en concreto, en plan, para dibujar o para inspirarte? No, es que Silvia ya sabe que es que Nueva York es la propia calle. La calle, la calle en sí. Es como eso que... Pasan cosas todo el rato. Como no nos ha gustado estudiar nunca, ¿no? En Nueva York es como un aprendizaje... Nos hemos curtido en la calle. O sea, que te ponías ahí en la calle, ¿no? Y la gente también te echaba monedas a la vez, ¿no? También, también, y billetes y de todo. O sea, a mí se me da bien improvisar, pero es que él es el rey de la improvisación. Pues eso que te digo, tú sales... Sí, sin planes. Además... ¿Qué? Mira, te digo una cosa que hemos pensado para aquí. Por favor. Es que a mí yo tengo una fantasía. Me encantan los juicios cuando la gente dibuja lo que están pasando en los juicios. Eso es una maravilla. Los retratos... Los retratos. Es Pablo. Los retratos de los acusados. Eso es. Que dices, no lo están pasando mal como para que encima... Que también podrían hacer fotos ya, ¿no? Ya, pero luego... ¿Por qué? Igual que la mujer esa que está ahí, tacatata... Dice, pon la grabadora del móvil, coño. Y está ahí con una máquina rarísima. Con unas ampollas en los dedos. He pensado que durante el programa podemos tener a dos personas dibujando esto como si fuera un juicio. Vale. Lo que pasa es que estas personas creo que no son dibujantes. ¿Tú de qué trabajas? Maquilladora. Maquilladora, bueno. ¿Dibuja? Yo ahora de protésico dental. ¿Protésico dental? Sí. ¿Pero eso es una profesión? ¿Y por qué ha dicho ahora? Porque ahora estoy en paro. Ah, claro. Bueno, eso sí que es una profesión. Sí. Estar en paro, ¿verdad? Venga, dejar a dibujar. Dibuja cosas. ¿Dibuja cosas? ¿Dibuja cosas? Dibuja ellos. Dibuja como si fuera un juicio. Bueno, yo creo que Miquel igual les puede dar algún consejo para empezar a dibujar. Yo os he traído para luego una cosa muy chula. ¿Ah, sí? Y ahora a ellos les darías algo muy rápido para que sepan cómo empezar. Porque claro, folio blanco. Bueno, que empiecen por un diente. Hombre, el protésico. Y luego evolucionar. Y ya está, ¿no? Empezar por el diente. Que vayan dibujando y luego conectamos otra vez con ellos. Vale, conectamos en directo. Gracias, Pablo Barburón. Oye, que en el momento en el que me quieras echar, me echas. Yo sé que te cuesta despedir. Que te duelen las despedidas, que lo llevas fatal. ¿Tú te quieres ir ya o qué? Yo no, pero lo que no quisiera es hacerle una sombra a este hombre, que es una maravilla. Ya, y tú te estás notando como que eres más prota que él, ¿no? Que yo estoy sobrando un poquito. No para nada. Ah, vale. Nunca sobras, pero vete si quieres. ¡Epa! ¡Apa! 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 No, escúchame, Silvia, yo no sé despedir. Si te apetece irte, para mí has hecho ya una entrevista impresionante. Vamos, que yo no he hablado. O sea, que ha sido para mí maravilloso. Entonces, si quieres irte, te puedes ir, pero no voy a ser yo la que te diga que te vayas. Silvia, Silvia, lárgate. ¿Me voy? Vete. Venga, me voy. ¿Te vas? Me voy. Oye, pero me puedo despedir. No, ¿me puedo despedir? Qué pena. Venga, pan. Gracias por todo. Gracias por el placer. La niñita es. Oye. ¿Qué pasa mal? Por donde me voy. Por la cortina. Por la metida. Sí, a mí. ¡Bravo! Vuelve seguro. Vuelve seguro, ¿no? Vuelve haciendo la croqueta en dos segundos. Vuelve seguro. Oye, Miquel, entonces, ¿qué nos tienes preparado? Que me has dicho antes que has preparado una movida. Me hace ilusión. He preparado un, sabiendo a dónde venía, aquelarre, ¿no? Que siempre yo lo veo como una exaltación de las, bueno, del sexo, de las brujas, de los machos cabellos. ¿Pero en los aquelarres las brujas pillaban? Creo que sí. Según... Igual hay que montar alguno, ¿eh? Y entonces, bueno, hay un personaje, ¿no? El aquelarrillo, o el calerrito, el aquelarrico, o sea, se puede decir de distintas formas. Una especie de mascota del programa. Y entonces, he bocetado este personaje para ver qué piensa el público, si le gusta. A ver, nos has hecho como una mascota a nosotros. He hecho un boceto para que hagáis una mascota. Me encanta. Y también para ver con qué velocidad trabaja la producción para poder crear esta mascota. Y que igual la podemos ver hoy. Hombre. Es aquelarrito. Aquelarrito. Que reúne un poco el personaje de un aquelarre donde, bueno, pues los, ¿no? Las drogas, el sexo, la movida. Y un menor de edad, ¿no? Sí, menor de edad. De repente. A ver, lo estamos viendo. A ver, este es en blanco y negro. Básicamente sería la cabeza del personaje, está ahí atrás. Este sería con la cabeza tapada, si se quiere o si no se quiere. O sea, esto es por detrás. Espera. Y aquí ya es con color. Qué bonito. Entonces, en realidad es una especie de demonio que tiene cuernopollas. Sí, lo veo. Tiene unas orejatetas. Un coñojo. Un coñojo. Y luego tiene el culo al revés para que realmente el personaje no tenga un sexo definido. O sea, que el coñojo no lo vemos. El coñojo está ahí arriba, ¿no lo ves? Está en horizontal. Vale, vale, vale. Es de los ojos de arriba, vale. Es un ojo. Es solo un ojo. El coñojo. El coñojo. Entiendo, ahora lo que yo hago. Luego tiene unas uñas así muy largas para... Las uñas que son de Rosalía, ¿no? Eso es, para recolectar monguis en el bosque. Sí. Y luego un enchufe en el rabo, pues para conectar o ver las sesiones de... ¿Un USB? Sí, puede ser USB o un micro para darse un poco de electricidad o ver las sesiones de Bizarrap. O sea, puede ser así para cualquier cosa. Me flipa. Pero vamos, es una especie de demonio, ¿no? Sí. Es vuestro demonio, en realidad. Me gusta mucho y sobre todo estoy pensando, ¿qué es lo primero que tocaría a aquelarrito, ¿no? O sea, yo veo a aquelarrito... ¿Tú a aquelarrito? Sí. Vale. O sea, ¿qué tocaría? O sea, si ves un demonio así y tienes que saludar, ¿hacia dónde vas? Yo al culo. ¿Yo también al culo? Sí, ¿no ves? Fíjate, porque con el coñojo ya me está viendo. Claro, yo sé que el culo está un poco así como blandurrio, ¿no? Bueno, bueno, eso hay que tocar, hay que probar. El mío parece blando y luego tocas y está como una piedra. Ah, sí, el mío también. Sí, déjame tocarte, ¿te imaginas? A ver. ¡Está duro! Claro. ¿Y qué? ¿Le estás puestas en Manhattan? Bueno, pues lo apuntamos y molaría que lo hagan los de producción. Pero vamos. Estaría muy bien. Pablo, de por ahora... Ah, que lo tenemos, que lo... Oye, pero qué maravilla. Pero qué velocidad. Qué maravilla, vamos a verlo. Pero bueno, bueno. Pero qué guay. A ver, Pablo, aquelarrito eres tú, ¿no? No pretenderás que me ponga yo aquelarrito. Yo sí pretendo eso, pero no se puede, ¿no? Venga, levanta. Venga, Pable. Venga, Pable. Estoy muy orgullosa. Miquel, ven a enseñar la obra. ¿Y no prefieres ponértela tú, en plan modelo de finismo? Es que está hecho para tu tamaño. ¡Qué faltada! Para niños. Venga, vamos, ponte. Entonces, bueno. Este es el enchufe, ¿no? Que tiene... ¡Buah, pero si es como un mono! Esto para carnavales en Euskadi, con el frío que hace. Yo que me ponía antes de esquimala. Sí, bueno, esto viene bien. Ay, nunca había pensado esquimala, como de mala, ¿no? De mala esquimala. Y me ponía ahí siempre enseñando piernas con un frío. Pero, y oye, yo todavía no estoy a tiempo ya de volverme atrás, ¿no? No, yo creo que estás ya en el punto perfecto. A ver, dame el micro, pon aquí por la mano. Sí, ¿no? Vale. A ver, yo creo que esto se subirá. ¿Qué tiene que ver una que la recó con lo de tetas y pollas y...? Pues son los cuernos. Ah, vale. Bueno. Entonces, yo me pondría las manos, ¿no? ¿A aquelarrito le pongo el micro? Bueno, en realidad puede ser un pito. Vamos a poner... Sí, claro. Pero ya no se te oye porque te estás poniendo... Entonces yo tengo tu micro. Vale. Muy bien. ¿Y yo qué sonidos hace aquelarrito? Eso ya es... Aquelarrito. Sí. ¿Cómo hace? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es... Oye, qué maravilla. ¡Guau, pero increíble! Oye, un aplauso para todo el equipo artístico. Esto va... No, perdón. Por aquí, por aquí. Es brutal. Hostia, qué chulada, ¿no? ¿De qué material son? No sé, pero es una virguería esto. También. A ver. Joder, qué maravilla. A ver, esto... Perdón, es que he comido unas almendras. A ver, ¿el culo? El culo es... Ah, que el culo está por ahí. Se nos olvida con el... El culo va por delante, ¿no? El culo tiene que ir por delante. Espera. ¿Este es el culo? Mete aquí el culo. No, no, pero... ¡Ay! ¡Qué miedo! Mete el culo aquí. ¿Cómo te voy a meter el culo aquí? No sé ni dónde está. ¿Esto es el culo? ¿Cómo se pone el culo? A ver. El culo va con los globos, ¿no? Va con... Esto es como... Eso son los huevos, ¿no? Esto es como una faja, pero hay que ponerlo por aquí. Espera. Vamos a inventarnos un poco, pero yo creo que así lo podemos arreglar. ¿Cómo es alguien que tiene imaginación, eh? Se pone aquí esto, como de culo. ¿Te lo sujeto yo? Y ahora le damos una vuelta por allá. Ah, vale. Lo tengo. Y le atas aquí como en plan faja, ¿no? Sí. Átame ahí. Átame ahí. Átame ahí. A ver, vete haciendo sonidos a que la rito. Y bajamos el culo. ¡Uy! Ahí, muy bien. No, es un segundo. Nada, un segundo. Ya está, lo tenemos. ¿Qué proceso es más? ¿No? Eso sí. Como orgasmitos pequeños. Eso. Sí. Ahí. Y ahora, claro, y ahora lo maravilloso. Uy, ahora la pieza real. Madre mía. El coñojo. El coñojo está increíble. Bueno, esto... ¿Qué me tengo que poner eso, no? Sí. Y esto igual te hace daño. Igual te lo ponemos así. Porque ahora ya da igual que nada daño. Qué bonito. ¿Y se mete todo a la cabeza o es un sombrero? No sé por qué no lo he hecho yo. Ah, claro. A ver. A ver, Pable, cuidado. Pable. Pero qué brutal. ¡Ostras! Nos ha faltado vestido de rojo. Pero... Y tienes que andar así como un poco como... Pero ¿en cuánto tiempo has creado esto tú, Miquel? Joder, me lo hacía. ¡Que lo he reto! Parece que va a venir a San Fermín. Parece... Hay un punto de despedida de soltera, ¿no? Cuando te pones el pito arriba con tus amigas y haces... Oye, me ha quedado brutal, ¿eh? Es muy raro porque es una especie de hermafrodita, ¿o no? Sí, es un poco de... Sí, hermafrodita... No, ¿hermafrodita qué es? Que no tienes nada. Es patrisexual, es una cosa rara. Tocas el botón y a ver... Muchas gracias, Miquel. Increíble. Increíble. Mira, Miquel, cómo se va la teta, ¿eh? ¿Goloso? Oye, una gran obra de arte. Una gran obra de arte. Enhorabuena, Miquel. Me parece que has hecho un trabajo espectacular. Oye, un placer, Miquel. Joder, un lujo. Y enhorabuena por tus carteles, por ese toro salvaje, por ese cartel de San Fermín. Es que molaría tenerlo, ¿eh? ¿Os acordáis del cartel que lo petó? Sí, yo sí, yo sí. Vamos a verlo, porfa, que me hace mucha ilusión. Guapísimo. Del año 90. Del año 90. Soy una abuela. Que has hecho de todo tú, ¿eh? No eres ninguna abuela. Eres pura máquina creativa. Es como, ahí hay un punto... Me voy a poner un momento. Póntelo, póntelo, por supuesto. Me hace ilusión. Perdón. Perdón. Lo siento. Lo siento. Ya. A ver, para hacerme yo un poco con mi obra. Claro, es que para ti tiene que ser increíble. Y para ver el placer del coñojo. Ah, ¿quieres tocar el momento? Es la primera vez que vistes una de tus creaciones. ¿Me puedes tocar el coñojo, por favor? Muchas gracias. Lo ha hecho muy bien. Un placer. Muchas gracias, Miquel. Es por allá. Gracias, Miquel. Gracias, Miquel. Muchísimas gracias. Aquelarrito, aquelarrito. Nos has hecho muy feliz, Miquel. Gracias. A ver, que tienes un poquito aquí. ¡Uy! ¡Ah! Me apetece explotarlo, pero sé que no tengo uñas, así que... ¡Ay! Ya. ¡Ah! Era una necesidad. Yo tengo que seguir usando esto, ¿no? A mí me gusta. A mí me gusta, lo que pasa es que igual tienes calor. Tengo bastante. Claro, como aquelarrito en un aquelarre. ¡Mmm! ¡Está caliente! ¡Ah, es por eso! Imagino. ¿Sabes que nuestro siguiente invitado está acostumbrado a llevar monos también, como de ropa de mono? ¿Sí? Sí, todo el puto rato. Siempre todo lo que hace lleva mono. Y de hecho es posible que justo los niños de hoy sí le conozcan. ¿En serio? A esta persona sí. Porque ha salido en una cosa que la ha visto todo el planeta. ¡Fuerzo aplauso para Icarazcona! ¡Fuerzo aplauso para Icaraz! Escúchame, ¿en qué temporada estuviste de La Casa de Papel? En la tres, la cuatro, cinco y no sé, hay seis o acaba en la cinco. ¿En serio que van por la sexta? No, que no sé, que yo no la he visto entera. Ah, que no has visto la serie. No, de verdad. ¿Pero te has visto a ti mismo en esa Casa de Papel? Ni esa escena solo. ¿Solo tu escena? ¡Qué egocéntrico! Sí. ¿No te da como vergüenza verte? Pero cuéntame, tú eras actor. Decepción. La chuleta. Decepción, más que vergüenza. No, ¿por qué decepción? Podría hacerlo mejor. Vamos a ver algunas fotos de Icaraz. Venga, vamos a ponerlas. A ver, en la Casa de Papel, ¿eh? Este no soy yo. Este no eres tú. Así eres. ¡Qué cabrón! Me ha colado. No, no me parezco. No, sí te pareces y bastante. O sea, es que sin barba. Vacaciones. Ahí, 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 ahí. Vaya buzo, ¿eh? Cómo tocar los ojos. El coñojo. Increíble. Oye, pero esta ya es como de sexy, ¿no? Dijiste que te la... Es un poco de tienda. Sí, está fuera de escena totalmente. Pero, ¿cómo de repente...? O sea, ¿tú eres actor? No. No. ¿Y cómo puedes llegar de no ser actor a la Casa de Papel? En Instagram. ¿Por Instagram? Sí, yo o sea, yo hacía vídeos de humor en Instagram, de humor absurdo, o lo que yo considero humor, hay gente que no lo hace ni puta gracia, ¿no? Bueno, ya, no vamos a hablar de eso. Y me vieron unas personas y me llamaron para hacer un casting que iba a ser inicialmente para Patria. Ah. Sí, y al final acabo siendo para la Casa de Papel. O sea, haces vídeos de humor en Instagram y de ahí vas a la Casa de Papel, que no hay comedia, ¿no? Bueno, ya hay puntos de comedia, pero... Sí, es verdad que en Patria te descojonas. ¿Qué? En Patria sí te descojonas, mucho más gracioso. Igual valía más para Patria. Súper divertida. Vale, vamos a intentar meternos en la cabeza del que hace el casting de la Casa de Papel y ver un vídeo tuyo para ver en qué momento deciden meterte en el elenco. Bueno, este es un mensaje para todos los que os vais de vacaciones. Y si conoces a alguien que se va de vacaciones, lo etiquetas para que también se entere. No soy la DGT, no soy Ponle Frenos, soy Aycari, soy mecánico. Y vengo a hablaros de parte de todos los mecánicos. A ti, sí, a ti, que desde enero sabes que en julio te ibas a ir de vacaciones, pero te acordaste ayer de que tienes un puto coche, que tiene aceites, que se le cambian, tiene frenos, tiene ruedas, tiene salida acondicionada, que justamente no te va. Y tiene muchas cosas más. Y lo vas a traer hoy al taller para hacer todo eso. ¿Y cuándo lo vas a querer? Para hoy. Este año no me la vas a meter. No, no me cuentes películas. Yo, yo, yo también tengo problemas, joder. No, no me cuentes tu puta vida. No, quiero irme a la piscina a bañarme. No, a las ocho se cierra y se cierra, joder. Mis santos cojones, este año no os van a cargar el aire acondicionado, así que os funcionará la condición de que bajéis las ventanillas. El aceite, el aceite tampoco te lo voy a cambiar, así que vas a volver y va a parecer alquitrán. Y las putas ruedas tampoco, joder. Estoy hasta la polla de todos vosotros. Esperáis siempre a última hora, cabrones. Pues yo tampoco sé, yo tampoco sé que tiene que tener en la cabeza el del casting para ver ese vídeo. Pues yo sí, pues yo sí, porque ese, o sea, al final mola porque el humor es agresivo y al final en la casa de papel hay un punto de agresividad para llevar ese personaje. De hecho, ¿te pedían este vídeo? No, 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 de hecho no me pidieron nada. ¿Nada? Por eso fui yo, que es lo que mejor se me da. Y hacerlo. ¿Eres mecánico? Soy mecánico. Mecánico, como que soy súper lista después del vídeo. Ahora no estoy ejerciendo, pero sí, yo soy mecánico. Eres mecánico. ¿Y cómo viviste la experiencia en la casa de papel? Pues increíble. Es que no había estado en nada parecido. ¿Y desde ahí ya han salido más papeles? Sí, este año hemos grabado una película con Carra, Alejalde y Carmen Machi aquí en Estella, encima de mi ciudad. Qué divertido. Y se estrena este año, La Voz del Sol se va a llamar y tengo ganas de ver a ver. Bueno, me extraña. ¿Qué hemos hecho? Qué increíble. O sea, y aparte de los vídeos que haces en Instagram, ¿siempre en plan de este rollo? ¿Cómo son los vídeos en Instagram que haces? Últimamente son más anuncios que otra cosa, porque... Esa, hashtag publi, ¿no? Porque es lo que da de comer, ¿no? Sí, pero no te da miedo a veces cuando tienes como que sea la tienda tu perfil. No, porque de momento lo estoy intentando llevar bastante bien y la gente disfruta con los anuncios, porque lo hago más... Más una cosa que tengo yo en mi cabeza que tengo ganas de hacerla y transformarla en anuncio que un... Hola, chicos, esta es la nueva, esto que me ha regalado... Sí, el típico unboxing, ¿no? No, me considero... Genial. Veo aquí que normalmente metes a tu abuelo en los vídeos. Sí, sí. ¿Podemos ver a uno con el abuelo? Me hace gracia, porque es como el Miguel Ángel Muñoz de Euskadi, ¿no? Que utiliza la tata, pero aquí el abuelo. Para luego el hashtag publi de perracó. Vamos a verlo. La hostia. ¿Cuántos tienes todos, José Luis? Todos. ¿Cuántos me pasas? El abuelo, al final, es la persona que puede decir lo que pienso sin que le caiga mierda. Claro. Se puede reír de la muerte, se puede reír de lo que quiera, ha vivido toda la vida, puede hacer lo que quiera. Es el políticamente incorrecto, pero como es el abuelo, puede hacerlo. Eso, lo tengo ahí, abuelo, di, tú, di. Sí, pero es raro, porque lo he intentado con mi abuela y cuando le pongo la cámara enfrente, cambia de personalidad. Él no, él no, él está ahí, ahora la parodia, ¿no? Vas a hacer la parodia, dice. Y le divierte. Es bueno, el talento, él sí que tiene talento. Y mola también porque podéis hacer millones de vídeos con él cuando quieras. Sí, o sea, salen siempre solos, no es que yo diga, voy a coger a mi abuelo, no. ¿Voy a coger a mi abuelo? No voy a cogerlo para ganar dinero, abuelo, ayúdame a salir de pobre. Claro, no, no, pero tampoco estaría mal si le das dinero a él o os vais al bingo y punto. Sí, sí, comemos muy a menudo, así que nos pegamos buenos homenajes. Qué guay, tío, pues me alegra mogollón, peli nueva. ¿A Pablo le conocías? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A Icar, encantado. ¿Qué tal? De verlo mucho, sí, era muy fan de él y a Pirata también. ¿También? De hecho, siempre he soñado con entrar aquí sonando y haber sido abuelachado, pues bueno, hubiese preferido aquí un rock and roll porque sé que es un melomano, yo también. Te mola la música. A ver, lo he dicho, la ostra. Claro, te mola la música. Sí, me mola mucho, sí. ¿Eres músico también? Bueno, músico, hago lo que puedo, toco a oído y no me dejo aconsejar y no tengo ni partitura ni oído, o sea... Eres súper libre de cara, alucino contigo. ¿Y normalmente qué haces? ¿Coges cualquier instrumento o alguno en concreto? Bueno, suelo dar mucho o guitarra o armónica, me suele gustar, o cuatro cosas a la vez. ¿Cuatro cosas a la vez? Pensaba que los hombres no podían hacer... El típico chisterrancia. Solo una a la vez. O sea, cualquier instrumento coges y lo tocas. Bueno, cualquier instrumento puede hacerlo sonar. De momento he hecho sonar casi todos los que he cogido. Sonar bien ya es otra cosa, ¿no? Bueno, oye, un pique aquí con Juan y el pirata. Ya le es. ¿A qué habláis? Están retándome, están ahí diciendo... ¿De verdad? O sea, que no... Atiende al programa, pirata. Bueno, y si te sacamos instrumentos ahora, ¿haces algo? Dar pena, seguro. Sí. ¿Podemos sacar instrumentos? Entonces saca instrumentos. ¿Tienes ahí, no, pirata? Eso no lo traigas, porque... ¿Esto qué es? Venga, vamos a verlo. ¡Fua! Un aplauso a Icar, vamos. Vale, ¿la guitarra? ¿Esto qué es? ¿Esto es una armónica? Es que yo no sé de música. Me da una rabia, me hubiese encantado. Otras cosas de música, ya te lo he dicho. Uy, qué fácil. Y para adentro también. Para afuera y para adentro. Sí, se aspira, aspira. Oye, igual tengo un talento brutal que lo desconocía. El afilador. El afilador, ¿no? ¿Cómo es el afilador? Así, pero voy a ir el palo y para atrás. ¡Llega el afilador! Afila cuchillas, bajas, tijeras, canchas. Gracias. ¿Y esto qué es? ¿Esto es para cortarte las uñas? Sí, para cortarte las pestañas. Para frijillas. Para poner la guitarra. Ah, para frijillas. Qué brinca, no sé ni eso. Qué vergüenza. ¿Los otros siguen dibujando? Sí, que dibujen, que dibujen. Vale, 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 vale. Ok. Venga, tocarnos algo. Sí, pero voy a la calle a esto. Sí, pero voy a ponerle a la presión aquí. Bueno, imagínate, confío en Talao, que es el mejor músico del mundo. Vale, vale. Esa es blues, ¿no? Esa es blues, ¿no? Pegaré, pegaré, tías. Se me había olvidado que era para pegar. Pero cántate un blues, ¿vale? Me ha olvidado. Me ha sido escuchada así. Y me ha olvidado que quiera un mejor. ¡Está pelando, está pelando, está pelando. Eso me está pelando. ¡Y me ha olvidado que parecías que esto рук HAVE a動. Oh, oh, oh! ¡California! ¿Quién? ¡California, Jatorra! ¿Qué? ¡Qué, señor! ¡Jatorra! ¡California! ¡Qué, ¿no?! ¡¿Qué, no?! ¡Qué, no!! A la gente, ya. No sé, me he visto como... Ya sabéis que no sé nada de música y vosotros sí. Habéis visto que yo tampoco. Pero he visto que era como la típica peli de estas de mafia italiana. Sí. La familia Corleone. Sí, y un punto de repente alguien cantando mientras muere todo el mundo. Claro. Eso han notado ahora mismo. Sí. ¿Y vosotros estabais ahí o dónde estabais? Mal lo ves, ¿eh? No, no, pero como el rollo... Yo también he escuchado a Mátalos, Mátalos. Es una especie de base de blues así, ¿no? Esto es blues, ¿no? Sí, lo que es. Se puede decir que sí, sí. Lo que se hace... Bueno, mientras sea de un color... Además, la música es para divertirse. O sea, que es para jugar... Play the music, juega la música. No, no, ya. ¿Has visto que he cogido la pandereta y pensaba que había que hacer solo así? O sea, puede ser algo más... Es justo como no suena el parche, ¿eh? Es justo como no va a sonar. Vean, pero fíjate... No, pero... Claro, pero... Ah, es que es para otro lado. Le das al parche con la mano. Toma ya. Muy bien. Oye, me veo... Mola, ¿eh? Entrar en materia, así, con 36. Toca un poco. ¿A ti te gusta cómo suena la típica? Pero a mí me flipas, ¿no? ¡Guau! Esto sí, esto sí. ¡Qué guay, Aikar! Oye, pirata, mil gracias. Yo veo que eres un tío como que lo tiene todo al final. Sí, ya ves. Menos dinero. ¿No tienes dinero? ¿Te están pagando un poco por estar aquí o no? Sobran los bolsillos, no creo. ¿No? Oye, pues habla un poco, ¿eh? Pues esto, tienen que pagarte aunque sea un bocadillo. Sí. ¿Tú crees que ha merecido? Hombre, por lo menos te conocemos. Yo no te conocía, perdona, ¿eh? ¿Me sigues tú en Instagram? Pues creo que no. ¿No me conocías tampoco? No. No, Lio. Estamos igual. No, mola, mola, me ha jodido un poco. El ego me revienta, pero realmente yo tampoco a ti. Es que en la casa de papel me quedé en la primera. Es una rabia, pero como era como demasiado largo cuando llegaba lo del banco. Ya. O sea, como que nunca llegaban a... Es que yo tampoco lo he visto, no te puedo decir lo largo que es. Ya, ya, ya. Es que la primera y la segunda, porque me cogieron en el casting y me dijeron, ¿vas a hacer esta serie? Y yo, pues vale, pues no la he visto. Claro, o sea, tú ya le pillaste a Úrsula Corbero cuando estaba con Chino Darín, ¿no? Sí, y no hubiese tenido nada que hacer tampoco. ¿Tú crees? Joder, tío, a mí es que Chino me flipa. ¿No os parece impresionante? Me parece más impresionante Úrsula, pero es un buen partido. ¿Tú crees que tengo algo que hacer con Chino Darín cuando lo deje con Úrsula? Nunca hay que rendirse. O sea, eso es que no, ¿no? Joder, qué triste. Diga lo que diga, la voy a cagar así. No, 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 tampoco, es verdad que Úrsula es como un pibón increíble, es alucinante. Y además están súper enamorados, que eso tampoco pasa en el mundo así, cuando estás expuesto tanto a la tele. ¿Y cómo lo sabes? Por Instagram. Ah. Bueno. ¿Y es verdad todo lo que ocurre en Instagram? ¿Qué me estás diciendo, que tus vídeos del abuelo son mentira? Son verdad, pero no es verdad todo lo que ocurre en Instagram. Yo sí que creo que están enamorados, llevan 500 siglos. ¿Tú sabes lo que me pasó a mí con Chino Darín? ¿Qué te pasó con Chino Darín? Es un hombretón. Y entonces fui, de repente le vi a Chino y sin más. Y entonces fuimos a la fiesta y me dijo una del programa después, ya me quedé, mi repré. Valeria, habías dicho que no salías. Y yo, ya, perdón. Me quedé, se fue mi repré. Y entonces me hice amiga de unas que estaban ahí, mis mejores amigas de la noche, porque estaba sola. Y entonces resulta que estábamos ahí y estaba Chino Darín. Y me dijo una, dirás, ¿cómo me gusta Chino? Y yo, como toda pedo, le digo, no te preocupes, que yo te lo consigo. O sea, como si fuese fácil. Y entonces, total, que voy a conseguir sola hablando con Chino y me enamoro yo de él. ¿Qué me pasa? Y entonces tengo que ir a donde mi mejor amiga de la noche para decirle que nunca me había pasado eso, pero que me había enamorado de con quien le quería liar. Aparte de todo esto, que está felizmente casado con la otra. Bueno, pues llega que se le escribió por Instagram. Ya he llegado. Por supuesto, no lo ha leído y no lo le da nunca, ¿no? Pero ya como creía que era mi novio, como son argentinos, me emocioné, como que igual le había gustado. Ya he llegado. ¿Se puede dar más pena? Usted, pues ya sabes, el escritorio sale y suena ya de antes, ¿no? Ya he llegado. Ya he llegado, rollo. No te preocupes, ¿no? ¿A dónde, Karina? Este y el otro no. ¿Quién es esta forra, no? En fin, eso es hasta ahí mi... ¿Tu relación con Chino, Dani? Mi relación. Menos es nada. Por ahora. Te imagino, mañana muerta por Úrsula. Así que nada, todo muy bien. Si quieres, cuando quieras... O sea, a ver, yo no sé despedir. No, ya me estoy viendo que... Sí, no te preocupes, yo me voy. No, 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 no te vayas. Sí, sí, me voy. Vale, si quieres, o sea, lo que tú quieras. ¿Te quieres ir? No sé, tienes más curiosidades. Espera. ¿Por qué haces sentir más invitados cuando tienen que irse? Es que no sé cómo hacerlo. Pero lo haces como si ellos quisieran irse. Es que me ha dicho él que se va. Es que... O sea, por cómo funciona. Aikar me ha dicho, yo me voy. Y he dicho, no te vayas. Y tú has dicho, yo me voy. Y he dicho, bueno, si quieres irte, tampoco vamos a tener aquí a los invitados cuando no quieran. Sí, yo creo que eso estaría guay. Yo creo que tenéis que inventar un formato para el despedir. No sé cómo va a ser ya... No sé cómo gestionarlo. A mí me gusta así, está incómodo. ¿Sabéis cómo puedo hacerlo? En plan, ¿sí? Dime. Pues que te llaman de... Que se vaya, Aikar. Joder, con lo guay que está esto. Pero se tiene que ir por tiempo. ¿Es chino de harín? No, no es chino de harín. Ya me gustaría. Me dice el director, todo el director, ¿no? Jodiendo. Que te puedes ir cuando quieras. Vale, venga. Un besazo. ¡Uh, Aikar! Tengo que aprender. Increíble. Tengo que aprender, ¿eh? A mí me hace mucha más gracia, sí. ¿Te hace gracia? Sí, lo otro quedaría incómodo, rollo que quedara bien. Pero es que mirarlo, no queda bien. No queda bien. Como sale alguien de fuera y lo saca... Claro. Así a... En plan, arrastrándole. O sea, tenerle que decir yo que se vaya así, cuando ya estamos sentados... El problema es el sofá. Que ven el sofá y se van a sentarse. Yo creo que molaría que entrasen por una escalera que en vez de baje, que baje, que suba. Y así luego cuando otro lleva esas rastras de las piernas... Sí. Va como en las películas cuando se llevan a un muerto que le pega la cabeza en los perdaños. ¡Con! ¡Con! Y ya directamente que se vayan y... Eso mola mogollón. Bueno. O que el suelo fuera de hielo... Sí. ¿Este? Sí. Y estuvieran sentados y tuvieran una patada a la silla y se alejaran por el hielo. Y estuvieran con los pies mojados, que se quedan pegados ahí. Sería brutal. O que entre alguien de producción y que quite el sofá para que no se sienten. ¿Y están de pie toda la entrevista? No, que ya vean solo la cortina de que se tienen que pirar. Ah, vale. O sea, alguien de producción, nosotros estamos ahí con... Pues eso, ¿qué ha pasado ahora? La tontería. Y le van quitando el asiento y ellos están así en el aire. Claro. Y entonces ellos no se sientan, simplemente ven la cortinita. Después de ver a Pablo de Aquelarrito, ya el nivel de este programa ya está por las nubes. ¿Te gusta? Me ha vuelto loco. Me gusta que Juan sea el crítico del programa, ¿no? Que nos podamos fiar de él. Muy bien. O sea, que por ahora todo guay. El tercer rabo, no sé dónde lo tienes que conectar, que hay que pensar. El tercer rabo. Tiene tres rabos, el Aquelarrito. Ah, a ti lo que te ha gustado es pensar en el Aquelarrito. Y el Aquelarrito me ha encantado. Molaría que se lo lleve a su casa, Juan. Lo he puesto. A mí me gusta pensar que hay chavales del público que han faltado alcohol y están pensando ojalá estuviera en clase de geografía. Total. Molaría. Molaría también. Están fantaseando. Cuéntame. ¿Hay otra invitada? Sí, estoy viendo aquí. Quedan todavía como seis o siete. No, venga ya. Sí, sí. Venga, pues ¿quién es? Es una actriz. También es graciosa. ¿También por mí dices o por Silvia? Por Silvia. Ah, sí. Vale. Y es de aquí, de la casa de siempre. Yo creo que le conoces, ¿no? Seguramente sabes ya quién es, ¿no? Me gusta darte dos pistas y que haya muchísima gente. Es que no, de TV, de Vaya Semanita, por ejemplo. O de Goen Kale. Fuerte pausa para Nerea Garmendia. Ah, Nerea, claro. ¡Oh! ¡Me encanta! Pero qué puta loca. He intentado hacer la mitad de lo que habéis dicho que os gustaría que hiciera el próximo invitado. No, pero lo has hecho súper bien. ¿Qué tal, Nerea? ¿Qué hago tan viendo? No, pero fenomenal. Oye, que has acertado. ¿Has hecho Vaya Semanita? En plan... Hombre, es que... Si todos hemos pasado por ahí o porque pensabas que... Yo nunca he estado en Vaya Semanita. ¿No? No, porque era muy pequeña. Hostia, que tú eres súper joven. ¿Cuántos años tienes? No, tampoco súper joven. Tengo 36. Ah, pues mira, justo... Yo te he echado un poquito menos. Pero estás... No, pero escúchame. Estás muy buena. Es que hay que decirlo. Paladra que tienes, ¿no? No, no, estás muy buena. Porque además, mira, ponte de pie. No, no, qué vergüenza. Ponte de pie, que hoy no se ha puesto faja. Me puse. No, no te has... Hombre, no te lo he enseñado. No te has puesto... No, no te has puesto... Mira qué maravilla. Da igual. Pasa. Eres la típica amiga zorra que se pone de pie para que le miren a ella. ¿Qué dicen? Si me he puesto plano para que te mire a ti, para que se vea que tú eres más alta. Me flipa, ¿no? Como dos amigas como queriendo quedar bien y a la vez como unas apuñaladas brutales. ¿Te imaginas? Bueno, eso es la vida misma. Ay, pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué tal estás? Pues estoy bien. Estoy muy jodida. De salud, pero... ¿Por qué? Pero además estoy muy buena. Pues porque tengo... Bueno, a ver, tengo un poco de todo. ¿Qué ibas a decir? Pero estoy buena, ¿no? Menos mal que estoy buena. Total, total. ¿Te entiendo tanto? No, estoy muy bien. Estoy muy contenta, muy feliz. ¿Pero qué te pasa? Cuenta. ¿Es algo que no puedes contar o que puedes contar? Ah, sí, puedo contar. ¿Qué te pasa? Un poco de todo. A ver. A ver, pues estoy sorda. ¿Estás sorda? Sí. O sea, ¿me estás leyendo los labios? Los de la boca. Claro, Baitín. No, es... Esto es algo que a mí me pasó en la pandemia, por ejemplo. Sí. Todo el mundo con la mascarilla y era una puta... Ahí descubrí que yo leo los labios. ¿Pero no escuchas nada? Sí, a ver, estoy sorda, de verdad. O sea, llevo audífonos. Ah, que no sabía. De verdad, 33% de pérdida. Llevo en los dos lados. Porque es... Bueno, es que quería que eran los airpods. No, 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 es de verdad. Ah, vale, vale. Es hipoacusia, neurosensorial bilateral. O sea, ¿esto es como la ceguera con las gafas que tienes un porcentaje? 33%. Un 33%. Con la edad de Cristo. Tienes un 76... Un 66%. 66%. Un 66% de sí. 66% en total, fíjate. Bueno, pues eso ya está. Tienes un 66%. No, no, pero me da de puta madre porque hay un montón de cosas que no me interesa escuchar. Claro. Entonces vivo muy feliz en la vida. Es una maravilla. Es maravilloso. ¿Me estás escuchando ahora o no? Sí, 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 sí. A ti sí. A ti sí. Pero es que... Porque te estoy leyendo los labios. Ya. Porque te apetece. Porque me encanta. Hombre, claro. Sí, 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 me gusta. ¿Qué más? ¿Te pasa algo más? Soy epiléptica. ¿Pero de ahora? No, desde los 15 años. Ostras, yo no tengo ni idea ahora. Ya no ejerzo, ya no ejerzo. No, pero te digo... No, porque hace un bollón que no me da, ¿eh? No, pero si te da algo, yo sé. Yo aviso. No, pero yo sé cómo funciona. Sí. ¿Y qué hay que hacer? Te pongo un cojín, uno de estos, un aguadón de abajo, para que no te atragantes con... Lo primero hay que agarrar para que no me dé una buena hostia porque si te das contra algo... No, eso por supuesto. ¿Por qué te quedas tonta o no? Lo primero, te quito los audífonos para que no me veas en pánico y te agobies. Cuál importante. Luego, te cojo un almohadón y te cojo la cara para que eso te haga así, no vomites ni hagas nada y que la lengua... No me ahogue. Muy bien. Es que yo ya salgo en una situación así. Sí, sí, lo sé mucho, sí. Y luego ya a esperar. Y no meter nada en la boca. Nada, solo falta la lengua. Imagina, te meto el morro en plan. No, no, no. No hay que meter nada porque si no te puedes reventar. Claro, nada, nada. Y luego nada, simplemente una pastilla que me irás diciendo tú dónde está, ¿no? No, no, no. Hay que dejar que convulsione y cuando ya te has relajado, ya le das un besito y le dices, Maytía, ¿está todo bien? ¿Cómo te llamas? ¿Para saber que no se le ha ido la memoria? No, no, no. Ah, vale. O sea, no le tienes que preguntar cómo se llama. Ah, porque puede que se te haya olvidado. Claro, porque cuando daste así como descarga, ojo, hemos empezado hablando de cosas súper seria, ¿no? Oye, pero me parece bien que hay que saber estas cosas. ¿Qué cosas? No, esto es muy importante. Y además, mira, quiero decir, yo hago un espectáculo donde hablo de mis mierdas, de todas estas cosas. ¿Habéis monólogos? Hago monólogos. Sí. A ver, me da cuenta. Y entonces, a mí me gusta hablar de mis mierdas porque, ostras, hay un montón de enfermedades de las que la gente se avergüenza, por ejemplo, la epilepsia, ¿no? Porque antes era como de, de, ay, es de locos, tal. Entonces, yo casi nunca pregunto porque la gente se siente violenta. No digo, ¿cuántos epilépticos hay aquí? Porque se violenta. Pues se me ha molado, ¿no? No, pues sí, uno levantó una vez. Claro. Y yo, subnormal perdida, llorando, porque me emocioné. ¿Te emocionaste? Porque nadie nunca quiere decirlo. Sí, maja. Luego tiré para adelante porque sabes que son más goón. Sí. Pero me emocioné porque nadie quiere decir estas cosas. Por eso me gusta hablar de todas estas cosas. Pues ya lo he dicho. Ya sabemos todo lo que tenemos que hacer. Claro. ¿La fiesta de espuma la hago luego al final? ¿La hago justo? Claro. Es un chiste súper negro, tía. La fiesta de espuma. No es malo, es fácil. La epiléptica fiesta de espuma. Ostras, me ha gustado. Tampoco. Pero es heavy, es heavy. La gente no sabe qué gusto. La aplaudir. La aplaudir. Muy bien. Nerea, llevas, tienes un recorrido brutal. En ATV, en esta casa, has hecho muchísimas cosas. Vamos a ver un resumen de... de tus éxitos, baby. Vamos a verlo. ¿Qué es eso? ¿Y el dato no hay dúzula? ¿Este a la oso política y gusten? Borreta daco, en el daukagu baris. ¿Ya que no sabes quién nos regaló otra perlita para vaya semanita? No, no puede ser. Una semana más. Sí. ¿Tú hubieses preferido casar a Zapatero y a Arza? Y usas y ilegalización. ¿Te encontrabas con alguien que no veías desde hacía tiempo y le hacías un poquito así con la cabeza? Ah. ¿Y ya estaba todo dicho? ¡Ya, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Te mando para entrenar! Eso mola. Ay, vale. Pero es verdad que has hecho de todo, realmente. Has hecho de todo. Y siempre tienes una energía súper viva. Es que cuando... A ver, yo empecé como actriz. Y dices... Yo quiero ser actriz. A mí me ha pasado. Yo quería. Claro. Y dices... Luego hay que pagar las facturas. Entonces dices... Muy bonito. O sea, me voy aquí... ¿Qué? Es que soy también cruxista. No pasa. Ah, también es cruxista. Soy cruxista. Entonces... ¿Quieres meterlo en el agua como las de mi abuela? ¿Te importa? Lo iba a hacer, pero me ha parecido una cerdada. Nada, da igual. No se me olvide que no puedo beber. Mételos ahí, sí. Y luego te traigo otro vasito, ¿vale? Creía que te ibas a meterlo en la boca como una galleta, ¿sabes? En plan mojar y para adelante. No, es que si no... No, no vocalizo. Esto es Invisalign. Esto es el... Yo he tenido, pero es que luego no me lo ponía hace rato. El Invisalign. Yo es pro-bruxismo. ¿Es todo por el bruxismo? Sí, porque me rompí dos muelas en menos de un mes. Pero bueno, Nerea, ¿qué vida? Es que estoy muy jodida, nada más que estoy muela, tía. ¿Te rompiste dos muelas? Dos muelas. Primero una y luego la otra. Entonces haces cosas con la boca y los cuerpos que no sabes porque estás dormida. Ah, vale, vale. Y entonces un día me levanté con la muela rota de arriba, fui a arreglarla y a la de dos semanas la de abajo, ¿no? La de abajo. Y eso es del estrés que tienes. Y yo le digo, estoy como muy apretada, ¿sabes? Sí, sí, sí. En tensión. ¿Y eso es por ser actriz? No. No, no. Quería ir a arro. Quería ir a arro. Yo qué sé, pues igual estaba soñando o teniendo una pesadilla chunga y aquello se me fue de la boca. Bueno, pues, ¿no te tuvieron que quitar las mulas del juicio? No, ya me las quitaron hace mucho. Yo juicio poco. Juicio cero, ¿no? Juicio poco. O sea, que empezaste como actriz y ya a raíz de ver que era complicado porque es complicado ser actriz ya te apuntaste a un bombardeo. Que si reportera, lo hago. O sea, al final eres como, pues eso, como todas, ¿no? Que intentamos salir adelante. A ver, básicamente es porque, claro, es que ahora hay plataformas y hay de todo, pero es que yo llevo ya casi un cuarto de siglo desde que empecé. Empecé en 98, aquí en esta casa, en el plató de al lado. Y entonces había las series que había. Entonces, si no te pillaban para ese personaje, tenías que esperar hasta la siguiente temporada, tal, entonces dije, voy a abrir frentes. Claro. Y, bueno, pues, empecé como presentadora, luego haciendo también cositas de... El stand-up era para mí... Los monólogos, ¿eh? Y tú lo sabes muy bien. Bueno, ¿y Pablo? O sea, para mí era lo más sagrado porque es lo más difícil que se puede hacer en esta profesión. Bueno, no lo sé. ¿Tú crees que es lo más difícil, Pablo? Para mí no, ¿vale? Es que soy graciosísimo. No sé, es verdad que... Claro, yo, por ejemplo, quería ser actriz, pero imposible. ¿Por qué? Iba a todos los castings, no me cogían a ninguno. Empezaba con las manos, yo enseñaba las manos. ¿En serio? Sí. ¿Y te han hecho hacerlo de la hoja? Eres una hoja. ¿Una hoja? Fíjate del árbol. Me encantaría. Es el primero de interpretación. No, a ver, a mí me hicieron ser una ninfa. ¿Una ninfa? ¿Una ninfomana? No, una ninfomana. Un vestido y eso. ¿Parezco? No, ¿qué va? ¿Por qué? No. Quería que era elegante. No. A los de Jatorra me han dicho que era súper elegante. Hola, Jatorra. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Escucha. Me dan besos. Hombre, yo de ninfomana no lo veía, pero igual es porque lo tengo muy apretado. No. No, no, te queda perfecto. Por cierto, una cosita. Sí. A ver, yo es que... ¿Esto se puede hablar en este programa de estas cosas? Bueno, intentaremos que no. Hablan eufemismos. Es que... A ver, voy a contar una cosa que me pasó hace poco. Llevo... Es que sigo con mis mierdas. No, tú cuenta. Sigo con mis mierdas. Cuenta luego, cortamos. Hace cuatro meses me diagnosticaron artrosis. No me puedo creer. Te lo juro. Estás en la mierda. de verdad, ya termino. Estás en la puta mierda. Me has hecho en la puta mierda. Porque yo también tengo artrosis en la rodilla. Yo en la mano. Entonces, mira, mira, ¿ves este dedo? Súper bien. No sé si lo pilláis. Vea, dedo. Y este, parece el de... ¿Cuál? Me río yo del... Mira, ¿ves este que está con para abajo? Sí, que ya empieza, que ya empieza. Y entonces, nada, se me ha bajado para abajo con cosa de cuatro meses. Pero eso igual es darle al timbre, ¡Claro! 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 Te da un gustirrín enorme. Te sale el irrinzi vasco. ¿Te sale el irrinzi vasco? Claro. Ostras, me fliparía, ¿no? ¿Tú sabes eso? El susto el otro corriendo. Claro. Creía que era Juana, que no, él. Oye, echamos... Echamos el irrinzi. ¿Qué va? Vamos al irrinzi. Que no se hace el irrinzi. Que sí, que sí. Madre, ¿a qué miedo me das? ¿Sabes cómo es la técnica? No. Tú empiezas a gritar como cuando... Y entonces luego mueves así la lengüecilla. Y termines de gritar. Venga, empiezas tú. Venga, va. Va. Tienes que guardar un poquito para el final. O sea, no sé ni cómo empezar. Que si todo grita y mueve la lengua. Eso siempre funciona. Venga, voy. coge mucho aire. Bien, bien, bien. Es que no sé. Coge mucho aire. Sí, sí, sí. Coge aire. Confía, confía. Bien. Estoy mareada y todo. Estoy mareada. Madre mía, Nerea. Es lo que pasa. Me das un pánico, mira, que yo soy de improvisar. Pero tú, vamos. Es que sabe lo que pasa, que me ha metido aquí. Ay, Juan. ¿Juan? Juan, me ha metido ahí. El irrinzi me lo has dejado huevo. Juan es de la noche de Donosti y le encanta salir. ¿A ti te encanta salir de farra? Me voy luego. ¿Luego te vas? Hombre, claro, hoy es Donosti. Ya, bueno, pero... San Sebastián, la tamborrada. ¿Y qué haces cuando sales? ¿De normal? Sí. Ya, es que no salgo. A ver, hoy sí, porque hoy era tamborrada. Ya soy de Donosti. Bueno, soy de Baza, pero realmente Donosti he vivido todavía. Entonces, yo luego me voy a dar mis tamborradas. Tengo mi compañía, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Ah, que tienes tu compañía de todo? Sí, tuve una compañía que me invitan todos los años, pero me acuerdo el nombre. Oye, mola que no sepan ni cómo se llaman, ¿no? Son muy buena compañía. Sí, son majísimos, majísimos. Escúchame, ¿tú qué haces luego, Valeria? Yo salgo. Pero yo salgo de normal. Tú dices de normal, no salgo yo de normal. O sea, me gusta salir cuando no se puede, ¿sabes? ¿Pero hoy? Hoy sí, hoy sí, pero... ¿Nos vamos luego? ¿A echar unos estos? ¿A tocar el tambor? ¿Vale? Yo prefiero no salir contigo, nena. Mira, me da un poco de miedo. Que no, pero sí, yo no soy peligrosa. Yo soy muy normal. O sea, estoy jodida, pero soy muy normal, ¿sabes? Vale, vale, me parece bien. ¿Salimos? Van todos. Sí, dale, vamos. ¡Jatorras, vamos! ¡Eh! Claro que sí, guay. Pablo del tambor mayor. Oye, Nerea, dame... Tú que llevas tanto tiempo en esta casa, dame un consejo para Petalón de TV. ¡Guau! Qué difícil, ¿no? En tu caso es fácil. No. A ver... Eres borde. ¿Soy borde? Sí. Oye, tía, un poco se me va achacando. Sí, borde, o sea, en plan... Pero es que ser borde en Euskadi es un piropazo. O sea, todas las euskaldunas, las exchecoandres, son como, ¿sabes? Las matriarcas son como de... ¡Eh, Carrioriel! ¡Hostia! Ya. O sea, mi amor era súper borde y era la reina de la casa. Entonces, tú tienes ese rollo de poderío. La voz, grave. Personalidad. Sin filtro. Sé tú misma. Vamos a despedir a Nerea poniéndose el aparato del bruxismo. Y haciendo un corte de mangas con la deartrosis. Escúchame, pero, pero, escúchame, quiero que me eches de malas maneras. No lo estoy haciendo. No, pero peor. En plan, que no me quiero ir y yo me resisto como que no me doy cuenta y tú me dices, mira, lárgate de aquí. Mira, Nerea, vamos a hacer una cosa. Cuéntame. Primero, te vas a ir. Ah. Pero más borde, más borde. ¿Más borde? Sí, más, más. Para que así pueda, ¿sabes? Nerea, lárgate. No tengo por qué aguantar esto, me voy. Pero ya, ya, ¡fuera! ¡Fuera! Gracias, Nerea. ¡Fuera, Nerea! Fuerte aplauso. Juan, ¿cómo te va el día? Bien, bien, me va bien. Si está a mi lado, o sea, que está mejor. ¿Ha salido? Si está a mi lado. Pirata, pero que eres... Yo estoy mal de lo mío. ¿Eres una persona vitamina? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Si eres una persona vitamina. ¿Qué? El concepto de vitamina... ¿Qué? Parece Miguel Maldonado. Soy murciano. Escucha, ¿sabéis lo que es la persona vitamina, no? No. Es que yo escucho moviendo autoayuda. ¿No sabéis ni por ahí? Es una persona como que está... ¿Sí? ¿Alguien lo conoce? Que aplauda. ¿Nadie? ¿Soy la única que escucho autoayuda constante? Hay una señora que sí. Vale, voy a ir con el micrófono para preguntarte. ¿Qué es la persona vitamina? ¿Pero qué es una persona vitamina? Bueno, no, no, que nos explique la señora, ¿no? Ah, vale, vale. Hola, ¿cómo te llamas? Elena. Elena, ¿sabías este concepto? Sí, claro. Cuéntanos. La persona vitamina es una persona que aporta todo cosas buenas, todo positivo. Y una persona tóxica es la que aporta todo negativo. Sí, la droga. No, precisamente. No, pero te quiero decir que es como una persona, la vitamina y luego el MDMA. Bueno. ¿Y tú por qué sabes este concepto? Hombre, porque tengo años y he vivido, entonces siempre te juntas con gente vitamina y gente tóxica y vas eliminando con la edad, aprendes a distinguir y a apartar. Y ahora mismo, ¿y ahora mismo dónde estás? Ahora estoy sabiendo con quién tengo que estar. ¿Y con quién estás? Pues con una amiga, vitamina. ¿Eres vitamina? ¿Qué vitamina eres? Todas. Todas. Pero si tienes que elegir una vitamina, ¿con cuál te... la C, por qué? ¿Por qué te ha venido a la cabeza o...? Sí, pues estoy acatarrada y me viene bien. Te viene bien. Increíble. Vitamina C, ¿eh? Oye, Val, ¿puedes traer a la vitamina aquí al lado de Pirata a ver si le aporta un poco? Vitamina, ¿quieres venir? No, no, no. ¿Por qué te da vergüenza? Hay una silla. Hay una silla. Vale, la señora Vitamina. Bermaca de vino. Muy bien, un aplauso. ¿Cómo la sigue toda aquí? ¿Le podéis dar algo que hacer? O simplemente consejos de repente. Sí, que sí. ¿No puedes cantar? Eso es que quieres cantar. ¿Quieres darle aquí al aquelarre? Mira. A aquelarre. A aquelarre. Tiene micro, ¿no? ¿Qué está tocando la señora? Es que la persona vitamina... Te ayuda... Es un concepto que lo he descubierto yo por podcast de autoayuda. Mírale. A la vitamina, está flipando. Muy bien, muy bien. ¿En casa? ¿Qué somos tres? ¿Qué puede ir ya? Todavía no. No, 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 que se quede hasta el final del programa. Sí, yo lo necesito. Bueno, ya tenemos a la persona vitamina. Ya podemos seguir con el programa. Quedan solo los últimos invitados ya. Venga, los cinco últimos, ¿no? No, son los últimos dos. ¿Vale? Hacen vídeos de ciencia. Sí. Con lo cual estos niños a lo mejor igual pueden incluso aprender algo hoy por fin. O yo, que somos... Nosotros somos niños también. Pero esta gente lleva seis horas sin ir al colegio ya. Ya, ya es verdad. Tendrían que hacer algo. Entonces, ¿se hacen vídeos en YouTube? ¿Tengo que adivinar quiénes son? No vas a adivinarlo nunca. Vale, vale, vale. Porque hay muchísima gente en YouTube. Pero hacen vídeos de ciencia, podéis buscarlos en YouTube. Se llaman Garuna FX. ¿Eso es algo de ciencia o no? ¿Eh? O simplemente era un pasito de baile. Eso habrá... A ver, sentados, chicos. A ver. ¿Cómo os llamáis? Somos Garuna FX. ¿Ah, que tenéis un nombre de grupo? Sí. Qué guay. Ya que viene... O sea, ¿en qué momento decidís tener un grupo de ciencia? ¿Después de ver Big Bang Theory o...? No. 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 Big Bang Theory es la antítesis de todo esto. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Porque ellos, las relaciones sociales, no las llevan tan bien como nosotros. Sí, se nota. Me encanta, qué gracioso. ¿Cómo te llamas tú? Rubén. ¿Rubén? Pero... Tú en Lima. No. No, pero tú no te llamas. Pero nadie te llama Rubén. ¿Cómo te llaman? Chubén. ¿Chubén? Sí. ¿Te da vergüenza? Si es lo mismo, ¿no? Me has preguntado cómo me llamo, no cómo me llaman. No te fáis conmigo, perdóname. Es mi cara. ¿Y a ti cómo te llaman? Ari. Me llamo Arima, pero normalmente... Ay, como mi hotel. Sí. Estoy llorándome ahí en el Arima. Qué ilusión. Se ha puesto como loca cuando ha visto que el hotel se llama. Arima, igual sí. Veníamos por la carretera y dices, eh, Arima. Qué guay. Oye, ¿a qué os decís? Como si fuéramos juntos. Demasiado ímpetu, ¿no? ¿Sois pareja o no? Lo fuimos. ¿Qué me dices? Sí. ¿Y ya no? No. ¿Y cómo lo lleváis? Muy bien. Pues nos va bien, estamos en esto. O sea, curréis juntos y hace cuánto lo dejasteis? Tres años y pico. Tres y pico, sí. Y ahora una lleva cuatro y pico. Joder. Empezamos siendo amigos, luego fuimos pareja y ahora somos amigos otra vez. ¿Fue amigos? No, no. Rápido lo ha dicho Ari, ¿eh? No quiero que me roce eso ya más. No, es broma. Vale, y ahora estáis de puta madre, tenéis pareja cada uno de los dos. Y os lleváis de bien. Sí. Pero quiénes son esas personas, qué referentes, ¿no? Increíble. Espera, se va a casar. ¿Te vas a casar? Sí. ¿Y lo has invitado? Sí. Gracias. ¿Cuándo te casas? ¿No será en enero? Será en diciembre. En diciembre, ¿eh? Será. Bueno, pues parecido, casi. Buena fecha. Entonces, os dedicáis a hacer vídeos de ciencia. Pero de ciencia friki. De ciencia friki. Es como si la ciencia no fuese friki, ¿no? Bueno. Siempre se puede ir a más. Sí, se puede, se puede. Vale, ¿puedes contarme un poco a qué te refieres con ciencia friki? Hablamos de la ciencia de manga, anime, series, videojuegos. Nos hemos recorrido España hablando de eso en diferentes eventos. Vale, friki, sí. Eso es, friki. Ok, vamos a ver algún vídeo de esta ciencia friki. ¿Te puedes comer a Dori? Puedes. Bueno, podrías a su versión real, el pez cirujano, pero yo no te lo aconsejo. Su carne es venenosa. Por lo que podrías contraer la ciguatera. Y no, no es el último éxito de reggaetón. Se trata de una intoxicación alimentaria causada por las toxinas de unos microorganismos que viven en torno a los arrecifes de coral. ¿Te puede matar? Pues sí. Pero no es lo más común. Solamente en torno al 5% de los casos son mortales. Lo más normal es sufrir en tu vencimiento muscular, sensibilidad al calor y al frío, mareos, vómitos y diarrea. Así que en vez de la mítica del sigue nadando, sería algo más bien como sigue nadando. Muy bien, es muy raro. Pero mola porque es verdad que a través de la comedia como que al final aprendes, ¿no? Con la tontería. Sí, sí. O sea, con la tontería de la comedia, ¿no? Qué guay. Con la tontería de la ciencia también. O sea, intentamos llevarlo siempre a nuestro terreno. ¿Me dais algún ejemplo que hayáis hecho que para la cultura popular diga, o sea, nunca había caído en esto, ¿no? ¿Sabéis...? El de las Pokéball. Yo creo que el de las Pokéball mola mucho. ¿Qué pasa con las Pokéball? ¿Sabes lo que es una Pokéball? ¿De Pokémon? Sí. La típica bolita que le lanzas al... Pilla tu edad. Oye, perdona. ¿Cómo que pilla tu edad? Deja de insultar a la gente. No insulta. Estoy preguntando educadamente si sabes lo que es una Pokéball porque pilla a la generación. Sí, eso es cierto. ¿Me das un miedo, Chubén? Que es mi cara. Ah, vale. Entonces, si sé lo que es una Pokéball. ¿Y ahí qué? Una Pokéball, vale. Las Pokéball, tú cuando le lanzas a una Pokéball, a un Pokémon, ¿qué sucede? Normalmente los capturas, ¿no? Se transforman en luz roja y a partir de ahí se meten dentro de la Pokéball. Vale. Vale, pues ahora te voy a interrumpir un poquito. Sí, sí. Y qué pasaría si os decimos que esas Pokéball realmente podrían ser armas de destrucción masiva, pero mucho más potentes que cualquier bomba atómica que hayáis visto y que se conozca hasta el momento. Pero, ¿la Pokéball? Sí, sí, sí. La Pokéball, al transformar esa masa del Pokémon en luz, ahí entra la fórmula de E igual a MC al cuadrado, que básicamente toda esa masa se transforma en energía. Energía pura, luz. Soy de letras, perdona. E igual a MC. A ver, la fórmula de Einstein, la típica fórmula que es así como súper famosa de Einstein, de E igual a MC al cuadrado, quiere decir que cualquier cosa que tenga masa, es decir, que tenga kilos... Se puede transformar en energía. Eso es. De hecho, nosotros somos energía. Sí, precisamente por tener masa... Pero si dejases de tener cuerpo y te transformas en energía pura... Sí, aparte. Dejemos eso aparte. La cosa es que pasaría en ese proceso. Esa transformación se libera a una energía... Brutal. 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 Entonces, si capturases, por ejemplo, pues al mítico Pikachu que pesa unos 6 kilos... Un saquito de patatas eléctrico. Eso es. Pues realmente, al meterlo en la Pokéball y que todo su cuerpo se transformase en esa energía, realmente sería como liberar... Eran dos bombas... La bomba nuclear más tocha que ha habido en la historia de la humanidad es la bomba del Zar. Que la hemos cogido en Garunafek como unidad de energía. Eso es. La bomba del Zar se utilizó... Es que se han reído y estamos hablando de bombas nucleares. Una bomba nuclear, la bomba del Zar, se lanzó en el norte de Rusia en la Guerra Fría. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estamos aprendiendo mucho. Estoy flipando. Vale. Entonces, esa bomba del Zar, digamos que su hongo nuclear alcanzó los 64 kilómetros de altura. Ocho Everest. Ocho Everest. Su onda Spanseba no dio ni una ni dos, sino casi tres vueltas a la Tierra. Y cualquier persona a 100 kilómetros de distancia hubiera sufrido quemaduras de tercer grado. Vale, pues... ¿Nunca ha sabido cuál es de primer grado, de tercero? Siempre es el tercer grado, ¿no? Tercero creo que es el más tocho. Es potente, es potente. Vale, pues lanzar la Poké Ball sería como detonar dos bombas del Zar a la vez. ¿Qué me dice? Y eso con un Pikachu de seis kilos. A mayor masa, mayor energía. Y estas Poké Ball las llevan niños de diez años. ¡Qué vergüenza! O sea, es Estados Unidos, pero a un máximo nivel, al llevar armas. ¡Qué barbaridad! Oye, un aplauso, ¿no? O sea... O sea... O sea, ¿sabéis? Ha sido increíble la explicación. Pero lo más increíble es... Yo veo CSI todavía. Yo también. ¿Lo siguen hecho? Yo de vez en cuando, sí. ¿Y sabéis que en CSI como que no se pisan al hablar, no? De repente habla uno y termina la frase el otro. Cosa que es imposible. No, cosa que habéis hecho vosotros. O sea, habéis dado un ritmo a la explicación. Cuando Chuben, Chuben. Sí. ¿Se callaba? Ari hablaba. ¿Lo habéis notado? Tenéis que volver, ¿eh? Estábamos muy acostumbrados a hablar juntos en escenarios. ¡Guau, increíble! No sé, ¿sabíais lo de las Poké Balls? Como para jugar ahora con Pikachu. Bueno, a mí en Ibiza me han contado varias historias de estas así, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, muy parecidas. En Ibiza, ¿no? Sí, sí, sí. No, puede ser, puede ser. No, pero no creo que estos se droguen. No. Somos chicos llanos. Sí, somos chicos llanos. Mola esa, ¿eh, Juan? ¿Qué pasaría? Hola, persona vitamina, ¿qué tal? ¿Qué pasaría si drogas a Pikachu? Ostras. Pues tendrías un Gremlin, que es una rata epiléptica. Joder que sí. ¿Con qué drogas acta para la epilepsia? No quiero, no lo sé. ¿Cuál? Ni idea, no, no, no. O sea, no... Yo soy bióloga, pero no es exactamente mi campo. No sabría. De hecho, prácticamente no he probado ninguna droga en mi vida. Con torreznos. Con torreznos. Con torreznos. Algo de Oliver y Benji, pero no la acabo de entender. Hoy, 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 hoy. Que tenemos un vídeo. Oliver y Benji tiene también un filón bastante guapo de lo que son así curiosidades científicas. Esa fue más tu lado, porque la física es para ti. ¿Cuánto mide el campo de fútbol de Oliver y Benji? Mitiquísima pregunta de contestación rápida. Depende. Esta escena de Mark Lenders os va a reventar los esquemas respecto al tamaño del campo. Vemos que va a hacer un tiro desde la media luna del área. Como la portería a veces aparece desde el horizonte, quiere decir que el área puede medir en torno a 5 kilómetros. ¡Qué va fuerte la cosa! El largo del área es casi un 14% el largo del campo de fútbol. Por ende, el 100% es... Demasiado. Demasiadísimo. El campo de Oliver y Benji, ahí mediría en torno a 38 kilómetros. Normal que cuando crezcan no les haga falta coche. Pero el cardio que tienen puede ir corriendo a cualquier lado. ¡38 kilómetros! ¡Qué barba! O sea, que ahora tienen sentido los capítulos. Sí, sí. Ahora tiene sentido. Y las preguntas de la gente es... ¿Y cuánta gente cabe en las gradas? ¿Y cuántas caben? Pues no sé, pero igual todo el País Vasco perfectamente. Perfectamente, vamos. Todos los que nos estáis viendo. Sí, sí. Era un chiste como de la audiencia. La cosa es que no hayáis pillado. Bueno, pues ya antes de que os vayáis, me he quedado con la duda, porque yo de ciencia no tengo ni idea. ¿Me podéis explicar? A ver, a ver en qué aprieto nos pone. No, no, tampoco es eso. No tengo dos, pero voy a ir a tirar una porque llevamos ocho horas. A nivel metafísico, que Einstein era un buen metafísico, ¿no? ¿Y me puedes explicar algo que me pueda interesar así como para...? Sí, venga, va, va. En la ciencia, todo lo que sube, baja, si no se encaja. Bien. Pues nada, chicos. ¿Dónde os podemos seguir? ¿Dónde os podemos seguir? Nos podéis seguir en nuestro TikTok, en Instagram. Ahora tenemos shows en Logroño, Zaragoza, posiblemente en Bilbao. Ya, confirmadnos. Ya, no te emociones, ¿vale? Han dicho que si no puedes seguir. No, ya, ya, quería algún nombre específico. Garuna Effects. Garuna Effects. Oye, pues un aplauso para Garuna Effects. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de terminar, solo puedo hacer la dontería, pero me gustaría ver qué han dibujado. Ya, es que no han enseñado lo que han dibujado al final, ¿no? ¿Lo puedes enseñar? Tenían que hacer como un dibujo rollo juicio, ¿no? Sí. Pero este pavo está sudando ya, ¿eh? Yo ya creo que ya dos horas dibujando el pavo. Pero qué barbaridad. Pero que era un solo dibujo. Ha hecho muchos. ¿Qué habéis hecho? ¿Tú qué has hecho? A ver, enseña el tuyo. Enséñalo esta cámara de aquí. A la cuatro. ¡Uy! ¡Qué bien! Oye, muy bien. A ver, ¿quieres que vaya con el micro? Pero increíble, ¿eh? ¿Quieres que explique su obra igual? Porque tiene bastante, ¿no? Hombre, yo creo que es aquelarrito. Es un pollo, ¿no? Es como una especie de búho. Claro. A ver, ¿se puede enseñar y nos explicas tu obra, por favor? Claro. A ver, es como un huevo. ¿Eres tú? Este eres tú. Ah, soy yo. Claro. Y este es un huevo como cuando sale el programa. Sí, sí. ¿Aquelarre el carnero? Sí, muy bien. Bien cogido ahí, ¿eh? ¿Por qué aquelarre el carnero? El aquelarre detrás, música y risas. ¡Qué bonito, increíble! ¿Más dibujos? No, los otros no. No. ¿Son privados los otros? Sí, son privados, sí. ¿Cómo? Es que no, no, es que se dan pruebas. ¿Qué es esta cosa? Claro, es que esto ya... Tienes que enseñar esto. Va a desmelenar allá al otro. ¿Eso? ¿O Valeria? Por favor, enséñalo. He intentado, por eso no lo he seguido. Tienes que enseñar esto. ¿Qué es esto? Se parece más a Carmen que a mí, ¿eh? ¿Has dibujado a Carmen? ¿Es Carmen o soy yo? No, mi intención era dibujarte a ti, pero no ha salido. ¿Pero le has dibujado a Carmen? ¿O no? No ha salido. Es clavada. No ha salido. ¿Qué es esto? Las botas del estampado. Ah, vale, vale, vale. Es que parece una gallina. ¿Me ves con ese pelo? ¿Me ves con ese pelo de Mufasa? Largo, ya... Sí, pero le has dado un volumen excesivo, puede ser. Bueno, para el próximo programa. Muy bien. Yo te doy ideas. Oye, qué emojitos de qué puede hacer con su pelo. Tienes otro más, ¿no? No, ese menos todavía. No, no, por favor, no. A ver. Dos horas sin dibujar. No, 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 dos horas solo. Yo creo que tienes que enseñar esto porque no sé qué... Tiene mucha nuez, ¿no? El otro era tipo Simpsons. A ver. Es que era un Nintendo tipo Simpsons. Yo creo que este está bien para enseñar. Eres tú, Val. ¿No? Pero que es rarí. Menuda anapia. No, 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 no. Que no lo están viendo. Increíble. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Enseñó el bueno. Ha sido mejorando. Cada vez más. Ha sido mejorando. Era coger carrerilla un poco. Está muy guay. Está muy guay. Muy guay. ¿Qué tengo por aquí? A ver. Gua, gua, muy guay. Gua, gua, dice. Pero tenías que dibujar como la escena, como si fuera un juicio. Tú lo has hecho a la clarito pasando por el arco de metales, ¿no? Ah, como en Rusia. A ver. Guay. Burro. Ah, es el burro. Y está detrás. ¿Es un burro? No. El burro, el perchero. El perchero. Ah, perdona. El perchero. El perchero. Y luego te has puesto a hacer el logo del programa como si tuvieras 12 años. ¿Quién te ha pedido que hagas eso? Qué lamentable. Nadie, pero era lo que veía en ese momento. Y antes de eso has dibujado a tu compañero que dibuja, ¿no? Eso es una sirena. Es Miquel en sirena, ¿no? Ah, es Miquel en sirena. Sí, 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 sí. Tu piel morena sobre el arco. Y además como que sale de una lámpara mágica, ¿no? Es asquerosamente increíble, María. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Me gustaron. Un fuerte aplauso. Bien hecho. Bien. Estos niños, qué suerte tienen. Han aprendido músicas, clase de sexo. Buah, brutal. Increíble. Y mira, la persona vitamina se le está quitando, se le está acabando. Pero mira lo que nos han puesto aquí, ¿eh? ¿Qué? Pues cosas para la tamborrada. Claro, tío, ¿qué es la tamborrada? A ver, que... ¿Acabamos con la tamborrada? Que me imagino que a estas horas ya ha empezado, ¿o qué? A estas horas... Esto ya son las 2 de la mañana, yo creo, este programa, ¿no? O sea, que la gente ni ha salido por la... Muy bien. A ver, tú sabes, Carlos. ¿Qué dirijo? ¿Tú diriges? Yo dirijo. Yo quiero partir mi palo. ¡Bueno! ¡Aquedarrito! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Muy importante. ¡Un paro! ¡El arroý! ¡Toýnis! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!